Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos el nuevo Hyundai Yoniq 5N se lanza a los trazados de carreras con un campeonato monomarca de lo más sugerente y bueno, como sabemos el coche compacto deportivo totalmente eléctrico desvela su versión mucho más radical, ligera y enfocada a los circuitos de carreras llamada Yoniq 5N EN1 Cap Car que será la protagonista de una categoría monomarca y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, pareciera que la marca automotriz multinacional surcoreana Hyundai no se conforma con haber dejado boquiabierto luego de la desvelación del espectacular Yoniq 5N y bueno, que incluso ya se ha probado en esta misma página web Caradrever España y bueno, como sabemos la marca automotriz multinacional coreana está dispuesta a convencer a los más tercos de las capacidades de este coche deportivo totalmente eléctrico con el propósito de destacar en las pistas de carrera y lo hará de una forma bastante efectiva una categoría oficial y bueno, en el marco de su N Festival celebrado a finales del año anterior Hyundai ya adelantó un nuevo proyecto llamado Yoniq 5 EN1 Cap y bueno, se trata de una versión de una variante del Yoniq 5N adaptada específicamente para los circuitos de carreras la cual se va a transformar pronto la protagonista de un trofeo monomarca que va a comenzar a disputarse en el país asiático en mayo de este año 1024 conocido como EN1 que va a consistir en competencias sprint incluso en eliminatorias uno contra uno, una categoría que seguirá la estela del modelo Elantra N1 y bueno, desde el primer vistazo este Yoniq 5 EN1 Cap aquí nos damos cuenta que contrariamente a lo habitual en este tipo de categorías es un coche que cambia con respecto mucho al de ciudad comenzando por fuera pero también con cambios por dentro porque se está ante una máquina con un considerable ahorro de peso porque el Yoniq 5 EN1 de ciudad tiene como peso 2.200 kilos y este coche de carreras eléctrico logra la báscula para tener 1.969 kilos y bueno, como sabemos esto se logró con la instalación de componentes más ligeros y un kit aerodinámico más efectivo y bueno, la parte frontal incorpora unos paragolpes o parachoques como quieran decirle con gigantescas tomas de aire trapezoidales se aproxima más al suelo con un avultado labio inferior y se une los laterales a unas aletas algo más anchas con el aderezo de unos pequeños aletines aerodinámicos de tipo cánar y bueno, mucho más radical parece si cabe que la parte posterior donde el parachoques o paragolpes como quieran decirle se transforma literalmente en un masivo difusor que junto a los faldones laterales sella el tránsito del aire por debajo de este vehículo para las corrientes que pasen por encima del estridente alerón montado directamente sobre la luna trasera y bueno, en cuanto a sus características técnicas el ahorro de peso de este modelo se traduce en 272 kilos menos que el modelo de ciudad aparte del vaciado de la sección interior la instalación de un capó de plástico reforzado hecho con fibra de vidrio y ventana de policarbonate bueno, la altura libre del suelo se recorta entre 5 y 7 centímetros merced a una suspensión totalmente nueva y específicamente calibrada para las pistas carreras con amortiguación de dos niveles un interior que posee una sección interior que cuenta con una jaula antivuelco con homologación de la FIA unidos a frenos con pinzas de 6 pistones en la parte frontal y en la parte posterior de 4 y una llanta forjada de 18 pulgadas calzada con neumáticos slick de 280 milímetros de ancho bueno, lo que respecta a lo que es el Tremotriz este coche mantiene los 650 CV que puede entregar como máximo el IONIQ 5N de ciudad a través de sus dos unidades eléctricas y su batería que tiene 84 kilovatios hora incluso también conserva trucos como el sonido y sensación de motor térmicos con el N-Shift para los, para el cambio de velocidad de simulados y los equipos podrán escoger su propio sonido y bueno, también contará con el N-Green Boost que desbloquea la potencia máxima por 10 segundos y bueno, todo esto sumado al ahorro de peso se hace que se pueda pensar que tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora a 3 segundos en un auténtico y divertido tractoy que impulse al talento de los jóvenes pilotos y bueno, esto será a partir del próximo día 27 de abril cuando se celebre la primera competencia del Hyundai ENF Festival 2024 en el INGE Speedium donde esta categoría EN1 tendrá su primera sesión de práctica oficial y bueno, un total de 10 competencias están programadas para finales de este año 2024 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!